Bienvenidos a todos una vez más, comenzamos con Brava en el 7, el programa de la radio con más energía positiva en la tele de Mendoza. Vamos a comenzar con 3 artistas latinos que se unieron para hacer esta canción que se llama Sensualidad. Estamos hablando de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin. Después te vamos a presentar a la banda uruguaya de Cumbia Cool que la rompe también. Son AX13 con Mandaves La Ubicación. Y luego de Colombia para el Mundo, una canción recién salida del horno, Besos en Guerra, presentan Morat y Juanes. Y para cerrar este bloque también te vamos a presentar a Nacho junto a sus hijos, los Mendoza, haciendo Happy Happy. ¿Arrancamos Brava en el 7 entonces? Bienvenidos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Bad Bunny, J Balvin y Prince Royce le ponen sensualidad a este partido de golf. El tema fue grabado en enero en Miami y el clip en República Dominicana. Llega hoy a Brava en el 7 esta canción de Bad Bunny junto a J Balvin y Prince Royce, Sensualidad. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, 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 oh Como quiera va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quiera va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti Pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste desde que hoy te voy a buscar Hoy temprano Quiero que todos nos vean Agarrao de mano Con el traje que te comprenda Dale prendelo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche llama Ya me activé Te sirvo un trago Buscana, yeah Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selenny de Wicked Como Shakira y Piqué Con su cura de babe Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tú sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Moon Bunny, baby Bad Bunny Earth's Music Ben Roots Prince Roy J Balvin J Balvin Infinity Music DJ Luya Dizalaluya Mambo Gings Mambo Gings Yeah Rap Gings, bebé Tiempo de Balvin Let's go Let's go Dímelo, braza 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 No te olvides de ingresar en brava.com.ar Y ahí también podés ver todos los clips de Brava en el 7 Llega ahora la banda uruguaya AX13 con su nuevo clip y su nueva canción Mándame la ubicación Tiene la silueta perfecta Que todas se envidian al verla Tengo mi mano en su cintura Y acabé de conocerla Pienso cosas locas con ella Ojalá leyera mi mente Quiero llevarte a la locura Y sé que tú quieres que te lleve Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente A ella le gusta insinuar Que es difícil de alcanzar Pero yo que me conozco Si la puedo conquistar Señorita me provoca Su manera de bailar Si usted me lo permite Puedo dar un paso más Para que sienta como sube, sube Pa' llevarte a las nubes, nubes DJ, súbeme el volumen Que no podemos parar Para que sienta como sube, sube Pa' llevarte a las nubes, nubes DJ, súbeme el volumen Que no podemos parar Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Y a vos qué te parece Está sonando a X13 A X13 más Dale vida a producciones Tiene la silueta perfecta Que todas se envidian al verla Tengo mi mano en su cintura Y acabé de conocerla Pienso cosas locas con ella Ojalá leyera mi mente Quiero llevarte a la locura Y sé que tú quieres que te lleve Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Pa' que sienta como sube, sube Pa' llevarte a las nubes, nubes DJ, súbeme el volumen Que no podemos parar Pa' que sienta como sube, sube Pa' llevarte a las nubes, nubes DJ, súbeme el volumen Que no podemos parar Mándame, mándame la ubicación Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Mándame, mándame la ubicación Que yo me encargo de perderte Tengo yo la pregunta indiscreta Ella tiene la respuesta indecente Música Música Morat y Juanes en Bravo en el 7 con el 5 Besos en Guerra Música 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 Tienes que cuidarme Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Que te vas, que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no eras fácil de olvidar Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan En muy poco tiempo se convirtió en una de las canciones más pedidas en Brava Y ahora también en la tele con este genial video de Nacho y sus hijos Los Mendoza Suena en Brava en el 7 Y vemos este super video Happy, happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis Yo sé el chicle de tu body, body El alabanito is to make you happy Happy, 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 happy Yo sé el chicle de tu adiós a ti El alone is to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lumbriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Pareces una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado, estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo de gratis Yo sé el chicle de tu adiós a ti El alone is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what to say, my legs get floppy Yo sé el chicle de tu adiós a ti El alone is to make you happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no saben que tú Vives en mis pensamientos Tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabe que te pones así Cuando escuchas los Mendoza, baby De mayor a menor La criatura, baby Diego, Miguelito, Sankey Dile, dile Happy, 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 happy ANX, ANX Happy, 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 happy Feliz con mi corillo Guamo y portillo Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina En este Made in Argentina El bloque en nuestro idioma Te vamos a presentar A Tini Que se juntó con el venezolano Nacho Para hacer esta canción Que se llama Te quiero más Es el primer corte Y adelanto De su próximo disco Que también Hace unos días salió Y que ya la rompe En reproducciones en YouTube Arranca entonces De esta manera El Made in Argentina En Brava en el 7 Y así soy yo Y aunque fue pronto Para hablar de amor Lo siento Pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y te confieso Que hay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callar Perdida enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Déjame de ese aroma En tu piel Deja que me endulce Los labios Despacio me pierda En tus besos de miel Sedúceme Y dale las riendas Al corcel Del deseo Y seré fiel De las ganas De entregarme tu ser Y te haré mi mujer Muchas veces Te haré mi mujer Ay, no sé que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas Que buscaban flores De color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cabe con tu era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso Ay, ay, ay Y te confieso que Ay, ay, ay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Me dejas de callar Y ya no Perdida enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Ay, ay No sé que te vi Oh, oh, oh Quiero más Quiero más Ay, ay No sé que te vi Oh, oh, oh Quiero más Solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Tú Llegaste de repente Así eres tú No te importó la gente Y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Oh, oh, oh Me diste un beso Ay, ay, ay Y te confieso que Ay, ay, ay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callada Perdida enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Brava Urbana Momento de presentar Nuestro bloque El bloque local De aquí de Mendoza Vamos a presentar A Omega Una banda mendocina De cuarteto Que la está rompiendo Con esta canción La Mariposa Llega el momento De presentar Brava Urbana En Brava en el cine Hola amigos Les habla Urbana Y me voy a invitarlos Para que vean Nuestro primer video Clip Con María del Mar Con este tema La Mariposa Te pidan Y sigan escuchando Nuestra música En Brava Por 24.9 Abrazo para todos Vaya que sorpresa Mirarte caída ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza Ya no eres la misma Ni con maquillajes Cubres tu tristeza Pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu falta corta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Inquiarirte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Ni con maquillajes Cubres tu tristeza Pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu falta corta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Te he comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Inquiarirte sentí ganas de morir Pero gané más Pero gané más Cuando te perdí Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu falta corta Ni tu falta corta Ni tu falta corta Ni arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida He comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Inquiarirte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Cuando te perdí Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. Los otros... Hay un ataque que viene... ...de muy lejos. No viene, Bruce. Es ya está aquí. Los otros... ¿Dónde están? Arthur Curry... ...el Aquaman. Es en él. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for... ...it's not me. You're the Batman? They said the age of heroes would never come again. It has to. ... ... ... ... What are your superpowers again? ... 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 Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de leito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Ah, ah, ah Criminal Record, me lo vi Criminal, Criminal La Fórmula No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, mueve la cintura. Mueve la cintura. Mueve la cintura, mueve la cintura. Te recordamos que te podes sumar a cualquier sábado suelto o podes venirte a los que quedan los sábados 10 de la mañana hasta las 13 horas en Pedro AP. Comienza así entonces la primera parte de Hora de Mover en Bravo en el 7. Hora de Mover. Mueve la cintura. 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 ¿Dónde está la paz? Somos la vergüenza del hogar No saben que todo Todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro ¡Por Dios! Hora de mover Segunda parte de esta hora de mover en Bravo en el 7 Con la cámara viajera nos vamos a ir a Bahamas Porque desde ahí Pedro y Pi nos van a mostrar una excelente coreografía Con un mashup que le pasamos aquí en la 94.9 Así que segunda parte de Hora de mover en Bravo en el 7 Hora de mover Y acá estamos en el Paradise Island Este maravilloso complejo de Atlantis en Bahamas Con estos colores, con esta infraestructura monstruosa Con parque acuático y demás Que gracias a nuestra producción pudimos estar acá Vamos a presentar lo que es el Mix Bravo Así lo denominé porque lo escuché en la radio en Hora de mover Y le dije, Erika, Caro, por favor, quiero ese mix Es enganchado, varios temitas con unas coreos muy fáciles Acordate que no somos bailarines, que todo el mundo puede bailar Porque es la alegría a través del movimiento La idea es divertirse, ser feliz, expresarse y mostrarte lugares Como lo hacemos en nuestra provincia Lo hacemos también en otros departamentos y en otros lugares del mundo Porque Brava te pone a mover Y te mostramos este lugar El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Hora de mover Llego el tombo que la cabeza En ratito que remojo la puerta Dale cáigale, dale cáigale La cabeza le está Seguimos sumando la besta Aquí me hayas conversando y besta Dale tírese, dale tírese Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siéntame Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con esa swing, atrápame Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el día le repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Esta noche es especial Bailando en la orilla del mar Súbele, súbele Baby, ya se cumplieron las doce Luego que montaste en mi coche Que para el party nos fuimos al derroche Tú vente pa' acá Y aquí, ya comenzamos el tesoro Ponte el vestido pa'l goce Con muy morados esta noche De rumba, comienzo en basura Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Y ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar 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 Y la vida sigue igual Que no te falta na' Y te quiero pa' mi na' ma' Oh, dime la verdad, bebé Dime si conmigo te vas No tiene nada que envidiarle a las demás Ella tiene esa única forma especial De pegarse muy lento Y quiero decirle que... Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad De mi Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me besa Esta noche es especial Somebody call 911 Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Enamorado Tocándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el perro por el campo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices en los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices en los cuatro Que agrandamos el cuarto Y lo hacemos todo rato Hora de mover Última parte de Hora de mover En Brava en el 7 Y se vienen eventos increíbles Brasil Master Fluor ¿De qué se trata todo esto, Pedro? Contame, por favor Brava te pone a mover No te podés despegar De Brava en el 7 No te pierdas nada Porque vamos a estar mostrándote Todo lo que va a ser El cierre en Río de Janeiro Vamos un montón de profes Con nuestra Maca Sánchez Con estos movimientos Con estas coreos Con estas performances En Río de Janeiro Muy pronto Estamos ahí Te lo vamos a mostrar En Brava en el 7 Además tenemos El 19 Domingo 19 Master Fluor Fluor Party De Pau, Carrizo y Gabi En Corralitos Y también vamos a estar Con Hora de mover En este lugar Y después te vamos a estar Mostrando imágenes Podés adquirir tu entrada En Pedro AP Muy bien ¿Quiénes te acompañan? Importantísimo En este bloque de Hora de Mover Pedro Ropa Bigni Que nos vistió todo el año Que nos viste Que nos hace la cartelería Y que tiene un catálogo Espectacular Con su indumentaria Muchos colores Ropa muy, muy, muy linda Y Kangu Club Mendoza Que el 19 También en Buenos Aires Tenemos la fiesta Aniversario En Buenos Aires Y acá en Mendoza Estamos en la calle San Martín Sur 961 De Godicruz Si no lo hiciste No esperes que se termine el año Vení y probá Las botas Saltá con Kangu Club Mendoza Y para cerrar Esta última parte Del bloque Hora de mover La vamos a encontrar A Maka En las clases De Pedro AP Bailando Dame 5 ¿Puede ser? Estuvimos Maka Joelinium y Pedro Y con una ropa Que se ve un poquito de lejos Pero se va a ver Con un escudito Hay una parte de acting Un besito al escudo Un mensaje Que va obviamente con paz Pero que tiene que ver Con el superclásico De la semana pasada Saludos a todos No, no ¿Vos sos de boca o de River? Soy de boca De boca a morir Pero primero la amistad Primero la amistad Pero de boca a morir Entonces yo me quedo Con la gente de River Y así cerramos este bloque De hora de mover En Brava en el 7 Hasta la próxima Hora de mover Esto ya se acabó No quiero más mensajes No quiero que me llames Como lo hacía siempre antes Esto se terminó No quiero ni escucharte Y para ser sincera Creo que no puedo ni mirarte Te entregué mi corazón Me pagaste con traición Quiero que te vayas lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Para siempre Me acostumbré Quiero que eso que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos Lejos, 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 lejos Que me duele Para siempre Escucharte cuando me mientes Comparte y bailar Escucharte cuando me mientes Hasta que no entiendes Hasta que no entiendes A partir del lunes De 8 a 13 Y de 14 a 19 horas Estamos con Mañana Brava Y con Face Brava Y de 13 a 14 Y de 19 a 20 Tu hora preferida La hora de mover Hasta el próximo sábado Chau 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 chau